Música Bueno, lo que a mí primeramente me motivó fue de que no encontraba trabajo de acuerdo a mi carrera. Yo estudié diplomacia y relaciones internacionales. También a esto viene sumado que desde pequeña a mí siempre me ha encantado lo que es la moda, todo lo que es la moda. Luego, cuando yo estuve en la universidad, desde primer año a quinto año de la carrera, tuve trabajos temporales de ventas. También de ahí vino lo que fue la inversión. Yo iba ahorrando en cada trabajo temporal que tenía. Pero ya saliendo de la carrera, no encontraba trabajo de acuerdo a mi carrera. Entonces ahí fue donde surgió la idea de emprender mi propio negocio. Música En los primeros retos que tuvo Vanessa Store fue de que no tenemos una tienda física, solo somos tienda en línea y no encontrábamos cómo hacerle llegar el producto a las personas. Y bueno, ahora, hoy en día, hay bastantes agencias de delivery, pero cuando nosotros comenzamos hace dos años, no había muchas agencias. Música Comencé con una inversión de 800 dólares y empecé con lo que fue productos del cabello. Pero ya que esos productos venían desde Asia, más sumando los impuestos y todo eso, ya al consumidor se le hacía demasiado caro. Entonces, sí se vendieron, pero no tan bien. Entonces de ahí yo dije, yo tengo que hacer algo más. O sea, yo quería mantener lo que era el negocio, lo que era Vanessa Store, pero no sabía qué más productos podía ofrecer a las personas. Entonces fue ahí donde mi mamá me dijo deberías de vender ropa. Música Me siento muy contenta, me siento, por decirlo así, satisfecha, porque estoy trabajando en lo que a mí me gusta. Como yo antes les mencionaba, a mí me encanta lo que es la moda, lo que es la ropa, entonces eso a mí me llena. Cuando a mí una clienta me dice, ya recibí el pedido y me encantó, me gusta y quiero hacerles compras, eso a mí me llena. Música Ella lucha por todo lo que ella quiere y al final lo obtiene siempre. Ahora lo que ofrece Vanessa Store es ropa, tenemos lo que son brochas, artículos escolares, y pues pensamos en el futuro agregar más cosas, como lo que son cosméticos, zapatos, o sea, que haya una gran variedad en Vanessa Store. Música A partir de que Vanessa Store ha traído más variedad en lo que son vestido, blusa, etc., han incrementado la venta, nos va súper bien, o sea, he llegado a un punto donde yo puedo decir de que ya puedo hacer Vanessa Store físicamente, y también con Vanessa Store curo las necesidades de mi hogar, o sea, prácticamente soy independiente y quiero que Vanessa Store siga creciendo. Música El mensaje para todas esas mujeres que quieren emprender un negocio es de que se quiten los miedos. Sí van a surgir muchos miedos, muchas preguntas, pero lo primero es quitarse los miedos y segundo es nunca perder la fe. Todo lo que uno se proponga lo puede lograr. Música Música